...tanto distinto a otros años. El ambiente se resume en pocos manifestantes, una zona bancaria cerrada, estrictas medidas de seguridad y el reclamo de justicia para la clase trabajadora del país. Maribel Meléndez Fontán nos habla sobre lo ocurrido en la zona de Atorrey. La protesta en la Villa de Oro terminó con un acto de repudio al gobierno e insignia de los Estados Unidos. Tirarnos a la calle, aunque sea con símbolos, es indispensable para recordarle a nuestro pueblo dónde están nuestros enemigos, dónde está la gente que destruye el futuro de nuestro pueblo. Bajo el lema, el poder está en la Milla de Oro, el grupo Jornadas se acabaron las promesas, se unió a las manifestaciones del primero de mayo con una actividad en la zona bancaria de Atorrey, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. Tenemos que entender el país, tiene que entender que quienes toman las decisiones importantes sobre el país, sobre la educación, la salud, la economía, el turismo, todas las áreas de nuestra cotidianidad, es la Junta de Control Fiscal y la gente que está en la Milla de Oro, la banca, los sectores comerciales internacionales que se ubican en esta zona. Trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, boricuas con Palestina y el Frente Antielectoral, se unieron a la protesta que se concentró frente al edificio Sibón. ¡Ay, 20 y 22! ¡No fue a los rincónicos! Si no salen a votar, ¿qué otra cosa pueden hacer? Nosotros lo que creemos es que la lucha es en la calle y nosotros promovemos que la lucha sea en la calle. No necesariamente tiene que ser sin excluir, porque no es que no tenga que ser una lucha armada, pero sí una lucha de masa. Este año la actividad transcurrió sin incidencias. El plan de seguridad incluyó decenas de agentes de la policía y vigilancia electrónica. También se delimitó el tránsito en las avenidas Ponce de León y Muñoz Rivera. Desde la estación...